GASTÓN Gastón, un último entrenamiento más amistoso que produjo de la pre-temporada de estar ayer en la semana de la velocidad de partido con el segundo parque, el previso y el torneo qué análisis hace el gol de todos los partidos amistosos y obviamente en el gran instante de la velocidad está acá en el equipo del partido si nos dejamos llevar por los resultados son malos sirven para seguir corrigiendo para seguir tirando y probando cosas ya arrancamos la semana pre-competitiva así que bueno, ahí ya tomaremos la decisión del sistema y del equipo que va a enfrentar a San Antonio de Tucumán ya, entonces sirven, más allá del resultado para sacar la conclusión y probando cosas quién está mejor que el otro y bueno, quién es mejor el juguante de distintos dibujos estáticos porque flanqueaste tanto en Atlanta con un 4-3-1-2 hoy un 4-4-1 y después al final también un 4-4-2 eso marca que todavía no tenés decidido el equipo que va a jugar en Tucumán ¿como? se fueron dando las cosas completo no si por ahí la base pero completo, completo completo no, entonces estamos buscando buscarle al equipo que tenga orden que no lleguen con situaciones tan claras de gol con los rivales y bueno, tenemos que seguir trabajando en esta semana para intentar llegar lo mejor posible al partido ¿como fue la pretemporada? ¿estás satisfecho por el nuevo probador físico? ¿como lo ves en las redes? a tu físico no, bien, bien, bien bien porque hay una temporada muy buena en Entre Ríos los físicos los chicos se sienten bien nos hablan cotidianamente con ellos fíjate que el segundo equipo jugó con un calor bárbaro y me tiraron una intensidad bárbara entonces eso te da la pauta de que los conchillos estás bien entonces te vuelvo a repetir me gustaron cosas del segundo equipo de varios chicos me gustaron no tantas del primer equipo entonces bueno sacan conclusiones ahora la tarde que ya nos sentamos a la nochecita a seguir planificando y corrigiendo cosas para tratar de llegar a la competencia de la mejor manera de lo que sea hablando de esta competencia te tocan cuatro rivales difíciles en la asesina que son todas te tocan dos punteros y uno afuera que tienes que hacer dos asesinas ¿qué beneficiosos que te pude ser para andar en el comienzo del partido? mira tenés que jugar contra todos y en el principio a mi entender es mejor porque uno sabe que viene primero y que tiene funcionamiento pero siempre después de la fin de temporada los equipos tardan entre dos o tres partidos en acomodarse entonces mejor enfrentarlos ahora y después no quizás según López que es una tabla porque por ahí tenés que definir arriba por ahí tenés que definir abajo entonces ya te sacas con los puntos de encima y después con los demás equipos como vos dijiste que son todos difíciles y no te planifican ¿y lo que te planificó? ¿y lo que te planificó? ¿y lo que te planificó? sumar todos los partidos sumar y si nosotros tomamos los partidos encontrarnos un equipo y el funcionamiento que nosotros lo queremos podamos encontrar peleando por el reducido cuáles